Bueno, pues parece que no estaba todo tan decidido, ¿verdad? Es la grandeza del ciclismo que no tiene a veces que recurrir ni a la épica ni a la leyenda para mantener viva la expectación y la incertidumbre. En una carrera donde parecía que el cóndor sobrevolaba todas las montañas que le pusieran por delante y que eran no solo el gran favorito, sino también el gran dominador, ha llegado el día de crisis, Corolo, lo llaman el italiano, y es algo de lo que los ciclistas no se escapan tan fácilmente. Incluso los grandes campeones han tenido un día difícil y es en ese día cuando se demuestra de verdad la magnitud del campeón. Quiere decirse con esto que a primeras, y a buena pluma, la primera reflexión obligada es decir que hoy Egan Bernal ha salvado el día y lo ha salvado de una forma admirable, porque cuando se le encendieron los intermitentes dando señal de que su batería empezaba a mostrarse débil, ahí apareció el hombre que tiene que sufrir, el hombre que tiene que vencer a todas las adversidades para en efecto alcanzar el objetivo. Y no fue malo el día, lo decía Egan Bernal al final de la etapa, que había sufrido mucho, que había sido un día malo, pero que estaba relativamente contento porque no le había cedido tiempo a Caruso, al que había aguantado. Y esa es la lectura fundamental que hay que hacer si no trascienden otros asuntos de mayor cuantía, que parece que no. ¿Qué le ha pasado a Egan Bernal? Pues él solo lo sabe, que haya tenido un día de crisis no es normal en un ciclista de su rango, de su categoría, de su superioridad y en su terreno. Que esa crisis le haya sobrevenido al día siguiente de una jornada de descanso pero ya es más posible, ya es más probable de hecho. El día de descanso para los que lideran la clasificación, por más que le intentan poner puertas al campo, es un día en el que entre los medios informativos, los visitas, los representantes, la gente, los compromisos de tu firma, te hacen que el descanso no sea tan reparador como para muchos de tus rivales. Y es muy probable. Estaría casi convencido, si no hay alguna otra razón de físico, la dichosa espalda, que parece que no. Que esa sería la única o la fundamental razón para explicar que en quien hasta ahora se había mostrado tan sólido, tan fuerte, haya cedido tiempo en una etapa en la que incluso se esperaba que hubiera podido rematar la faena. Después hay otra cuestión a plantearse y es el día especial. Sabemos que Bernal rinde muchísimo por encima de los 2.000 metros y que en un puerto tan duro y exigente como este no debería demostrar flaqueza. Pero fue una jornada de muchísima humedad, de muchísimo calor, que no afecta igual a todos los organismos. Y a Bernal le afectó, y le afectó en un momento determinado, porque estaba claro que se quedaba sin aire prácticamente y que tenía dificultades cuando instantes antes él había puesto ese ritmo vivo con Jonathan Castroviejo y con el propio Dani Martínez. Escribía en su cuenta de Twitter, Egan Bernal, al final, que le tenía que dar las gracias a su ángel de la guarda que había sido Dani Martínez. Espléndido. Qué importante es tener un gregario en esos momentos de debilidad donde la cabeza te trastorna y no te lanza las señales adecuadas a las piernas. Estuvo extraordinario el compañero de equipo para llevar a Bernal, a rueda, a Ibe, Damiano Caruso, y no zoder tiempo con relación al segundo, que ha sido al final y a la postre el verdadero éxito de quien teniendo una crisis es capaz de sobrellevarla. Es verdad que Simon Jett se ha mostrado también otra vez sólido, pero no es menos cierto que el británico tampoco emite nunca señales de enorme regularidad. No obstante, es un rival al que hay que tener en consideración, como a todos, porque la lectura más allá de Bernal que hay que sacar de esto, para todos los que seguís el ciclismo y todos lo seguimos, unos con más años y otros con menos, es que casi nada es lo que parece. Que ni es oro todo lo que reluce, ni harina todo lo que blanquea. Y como bien decía el profesor Julio Arrastía Brica, la experiencia viejo es lo que nos improvisa. Y como uno ha visto tantas veces estas cosas, las mismas que habéis visto generaciones más jóvenes, en menor cantidad, pero situaciones parecidas, es por lo que siempre ando muy remiso a decir que una carrera está decidida. Se ha acabado el giro, Bernal es el dominador, no hay rivales. No, no es así, a veces sí, pero hay que vivir siempre un javizor, siempre pendiente que pueda surgir esa circunstancia. Y es posible que por la historia y el aura y la atmósfera que se había generado a raíz de la suspensión, del pordó y de la marmolada, que tanto debate había alimentado de una manera un tanto estéril, porque ya lo pasado, pasado está y no hay que mirar para atrás, se había dejado de mirar para adelante, sin olvidar lo que había sido el toque de atención durante estas dos semanas precedentes. Ojo a la tercera semana del giro, que es verdaderamente dura y exigente. Y llegó la tercera semana del giro. Era esta, la primera de las etapas, habíamos insistido hasta la saciedad, que la llegada de hoy desconocida, se gadeala, pero que solo se había subido en la tierra en Atlético, era durísima. Tan dura como la del otro día del Yao, tan dura como el Pordói, 11 kilómetros al 10%, una verdadera barbaridad. Y hoy con el cambio de climatología que también influye y resta, en muchas ocasiones, rendimiento a los rivales. Todas estas cosas influyen más allá de las fuerzas o de la condición física que uno está exhibiendo en carrera. Y como estas cosas pasan, hay que tenerlas en cuenta. Y cuando se dice que la tercera semana de carrera, además de que llega tras la acumulación de esfuerzos a veces exagerados, con los cambios de clima, etc., presenta altimetrías muy exigentes, es por lo que hay que ser cautos en las reflexiones y en los pronósticos también. Hay otra reflexión de la etapa, no la vamos a obviar, ¿no? Ya ha sido que hoy hubo premio para los que de verdad trabajaron y arriesgaron. Volvió a llegar la fuga, aunque fuera solo con un hombre, en este caso Dan Martín, que inscribe como tercer británico en la historia su nombre en las Tres Grandes. No son tantos los ciclistas que consiguen ganar alguna etapa en las Tres Grandes y Daniel Martín es uno de ellos. Estaba lejos, a 15 minutos en la clasificación general, pero se metió en la fuga buscando ese objetivo de ganar en Segadialla. Y no lo tuvo fácil, como no lo tuvieron fácil el resto, entre ellos un pedrero que estuvo francamente bien, porque atrás también encontraron mérito los equipos que trabajaron. Trabajó y mucho Bike Exchange, pensando en que Simon Yates ganara la etapa. Trabajó y bastante de Kuning, pensando en que hoy Almeida podría tener su redención particular y escalar puestos en la clasificación general. Y encontraron el premio porque al final fueron segundo y tercero en la etapa. Y Yates le ha dado un mordisco mucho más importante, porque ese ritmo asfixiante que pusieron en carrera, y que posiblemente provocó también la falta de fuerzas de Egan Bernal, redundó en el retraso evidente e incluso exagerado, que sufrieron dos aspirantes al podión, como son Hugh Carthy y Alexander Blasov. Es decir, que le han sacado una buena rentabilidad. Almeida, porque va encontrando su punto, su situación y el protagonismo que no ha podido tener por unas y otras circunstancias. Simon Yates, porque estaba llamado a pelearle el giro a Egan Bernal, y hasta el momento la falta de regularidad se lo ha impedido. Pero, en cualquier caso, recogieron el mérito a una etapa que estuvo también salpicada por la caída de Renko a Benepul, un Renko a Benepul que ha emitido señales de recuperación franca. Se quedó muy pronto, como yendo a su paso, pero cuando quiso cazar, porque se encontraría mejor, lo hizo con una facilidad extraordinaria antes de coronar el primero de los puertos de primera categoría. Luego sufrió la caída, vamos a esperar que sin mayores consecuencias, porque es importante para él, sobre todo, que continúe en carrera y que pueda disputar, especialmente la crono de Milán, o, quién sabe, si infiltrarse algún día de estos en esas fugas que cuesta tanto coger. Ayer 53 kilómetros en la primera hora de carrera, porque era una verdadera locura, con todos los cazadores intentando buscar la escapada. En fin, que ha sido una etapa bonita, que ha sido una etapa atractiva, interesante y con consecuencias, y que no conviene vender la piel del oso antes de cazarlo, que hay que llevar las cosas con prudencia, y una cosa es que no quede recorrido, y que entonces solo se pueda decir aquello de salvo enfermedad, caída o lesión, tiene la carrera en sus manos, pero si quedan tres etapas, ahora dos, más la corona final, todavía con enjundia, con categoría, con dificultad, con acumulación de kilómetros y de desnivel, aprendamos a ser cautos, que nos lo está enseñando el ciclismo constantemente y lo olvidamos con desagradable frecuencia. El Gambernal ha dado un paso muy importante para ganar la carrera, porque el día malo, aquel en el que alguno pierde hasta el oremus y el apellido, ese día ha sido capaz de entrar a la rueda del segundo clasificado en la general. Y si no hay, insisto, ninguna situación exógena a lo deportivo, extradeportivo, que hable de algún problema de la espalda o de alguna situación, hay que pensar simplemente que ha tenido el día malo derivado de un ritmo muy fuerte y de una asfixia general que se manifestaba en los corredores al encontrarse con esa altitud y con ese calor. Bueno, repasamos la etapa. La clasificación con la victoria para Daniel Martín, muy merecida para el veterano corredor irlandés, que de esta manera le da también el triunfo a un equipo necesitado, como es la Academia de Israel. Segundo, Almeida a 13 segundos, tercero, Jays a 30 segundos. A partir de ahí, cuarto, Ulissi, vamos a tomar los tiempos que ha sacado Jays. 50 segundos a Caruso, 53 a Daniel Martínez y a Bernal, muy buena la actuación de Pedrero y el propio Peyo Bilbao también. A 1'51, siempre de Jays, Tobías Foss. A 2'38, Alexander Blasov. A 3'22, Hugh Carthy. Y estamos hablando de diferencias muy notables, en una etapa en la que muchos no esperaban nada, pero que era una de las etapas más duras. Si me apuráis un poco, alejando la etapa del Pordó y la marmolada talada en sus míticos puertos, estará la otra etapa verdaderamente dura, con esos dos puertos tan selectivos al final y con una subida terrorífica como esta de SEGA-DIALA. Con lo cual, y se demuestran los números que hablan con mayor elocuencia que las palabras, ahí está la clasificación general, el boquete enorme que se ha abierto entre los puestos de podio y los que vienen a la general. Sigue Gambernal con la misma diferencia que tenía sobre Caruso, 2'21. Jays está a 3'23. Blasov ya a 6 minutos y 3 segundos. Carthy a 6'9. Bardetta a 6'31. Dani Martínez a 7'18. Por ahí se cuela Almeida a 8'45. Tobías Fos, meritoria su actuación. Y décimo Chicone ya a 11 minutos. Evidentemente, a una diferencia que ha venido en parte provocada por la caída porque fue junto a Evenepul, junto a un admirable Miquel Nieve, que hoy cumplía 37 años precisamente y que tuvo ese gesto espectacular de ir a preocuparse, casi a abrazar a Renko Evenepul y que ha mostrado la otra cara también amable de este deporte, tan duro y tan exigente. Mañana jueves la carrera nos propone de Roberto a Estradela, un trazado con 231 kilómetros de recorrido. Sí, sobre el papel ya, salimos desde el Trento, por la localidad o por la provincia de Verona, por Mantua nos adentramos ya del Véneto en Lombardía y al final tras una breve inclusión en Caorso, en la región de Emilia-Romaña, volvemos a entrar en Lombardía por Pavia antes de afrontar esta llegada a Estradela, donde llegó el Giro en 1994 con la victoria de Maximilian Siandri, que curiosamente soy el director deportivo, uno de los directores deportivos del equipo Movistar, que también lleva, y hay que hacer mención de ellos, mucho tiempo peleando cada día las etapas y con Antonio Pedrero volvió a estar relativamente cerca. Vamos a ver si las próximas etapas dan para ello. Debería ser una etapa de transición, quedan todavía velocistas en carrera que pueden controlar el grupo, la presencia de Sagan ahí siempre es atractiva, la pelea por la malla Chiclamino, etc. Pero en cualquier caso será el antipasto. Cuidado con el viento siempre en estas zonas y en estas regiones, será el antipasto a lo que nos espera viernes y sábado, porque es verdad que la etapa del viernes, ya sabéis, se ha suprimido el paso por Motarone a petición del síndico y después de los luctuosos sucesos ocurridos con la caída del teleférico que causó la muerte de 14 personas, pues queda la jornada bastante amputada, pero con una llegada muy exigente. Y el sábado tendremos otra bonita etapa de montaña y el domingo la crono. ¿Quién dijo que el giro está visto para sentencia? Hay mucha carrera por delante. Mientras haya puertos, mientras haya dificultades y mientras en la clasificación general todavía no haya las distancias debidas como para cantar victoria, el cóndor va a sufrir. Ojalá que haya salido indemne en lo anímico porque él también es un corredor mentalmente fuerte y poderoso. Pero el giro se ha incendiado y esa es una magnífica noticia para lo puramente competitivo. Gracias. 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 Gracias.